Hola amigos ¿Por qué ya no está? Abordando la segunda pregunta Del por qué ya no está en la serie Esto debido a que Matt tuvo adicción al alcohol Siendo así Que le decían que tenía que rehabilitarse Y que después de la rehabilitación Podría regresar a la serie Pues más después del tiempo de recuperación Pudo superar su alcoholismo Mas sin embargo Ya había sido despedido de la serie Y todo esto debido a dos personas Que lo acusaban Por agresión Cuando Matt superó su alcoholismo Según informaban Estaba en pláticas con Billy Para regresar a la serie Sin embargo no se pudo concretar Y tiempo después Billy fallece Lo último que se supo de Matt con su familia Fue que él les exigía parte del dinero que ganó Haciendo la serie La pregunta de si Matt volverá a la serie Lo vemos muy lejos Es decir De acuerdo a todo lo que se ha mencionado Matt tiene una relación fracturada con su familia Matt no tiene una buena relación con su familia Con quien tenía comunicación era con Bear Pero después de que Matt publicara sobre la vida Y la serie de la familia Tuvieron un conflicto entre ellos Respondiéndole Bear a Matt Por lo tanto Y como se aprecia Matt está fuera de la familia Brown No vemos el regreso de Matt Brown a la serie Y todo en torno a lo sucedido desde hace años Por otro lado Noah Brown Ha compartido una dulce foto De su nuevo hijo En el árbol El cual Ya se estará quitando en varias partes Y que Noah decidió tomarle una foto ahí Antes de quitar su árbol de navidad Pero ya podremos verlo más grande el año que viene Y ya veremos que más nos muestra esta familia Pues esto se ha sabido Y también esperamos responder la pregunta De muchos fans Sobre si Matt Brown regresará en alguna temporada Lo cual reitero Pero Vemos muy difícil Que Matt Regrese en alguna temporada Pues tú que opinas Ya sabes que puedes comentar Recuerda Que si te gusta este tipo de videos Házmelo saber Dejando tu me gusta Es decir la manita arriba Y también tu comentario Suscríbete Activando la campana de notificaciones Para que cuando suba video Seas de los primeros en saber Lo que está pasando Recuerda seguirme en mis redes sociales Y checa nuestra lista de reproducción Para que selecciones el contenido Que a ti te guste No olvides suscribirte Y activar la campana de notificaciones Sacamos De dos a tres videos por semana Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!